Estamos en el Centro de Atención Primaria San Isidro Labrador, uno de los lugares donde se comenzó a realizar la descentralización de la atención de la dirección de la mujer. La idea es acercar el dispositivo a las vecinas de los barrios. A veces las distancias hacen que la mujer no concurra y no poder ayudarla, asesorarla o auxiliarla. Es una problemática donde a la mujer le cuesta denunciar, donde a la mujer le cuesta salir de la casa, está siendo perseguida por su pareja, esto de dónde vas, a qué hora vas, a qué hora volvés. Y el Centro de Salud lo que nos habilita es a que la mujer pueda, de alguna manera decirle voy al Centro de Salud al médico, a vacunar a los niños, a lo que fuera, y hacer la consulta en la dirección de la mujer, sin necesidad de que se entere que está haciendo este tipo de consulta. Van a ser recibidos por un equipo de tres personas, abogado, psicóloga y trabajadora social, donde van a abordar la problemática desde las distintas disciplinas para darle, digamos, un marco legal y una contención, que es lo que la mujer requiere en los momentos que está viviendo de violencia. La sede central sigue funcionando en los GINES 380, de lunes a viernes de 8 a 15, eso no cambia. Lo que hacemos es acercar el mismo dispositivo a los centros de salud. Los días lunes estamos en el CAPS de BECAR, los días martes estamos en el CAPS del Bajo de San Isidro, los miércoles estamos en el CAPS de Bulogne, los jueves estamos en el CAPS de Martínez, el de San Mailiente, y los viernes estamos aquí en el CAPS de San Isidro Labrador. De 8 a 14, siempre se va a encontrar, no necesitan ni turno, ni cita previa, simplemente venir, consultan en recepción, en el consultorio donde se está atendiendo ese día, y golpean la puerta, ingresan y los escuchamos y las acompañamos.